pero qué onda mis carnales bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en burgos aquí tenéis la catedral de burgos preciosa en mi opinión la de león es mucho mejor voy a buscar un sitio para bloquear un poco más tranquilo porque a pesar de que soy un youtuber de éxito me incomoda un poco que la gente me esté mirando dejando de lado mi fantástico humor como veis estamos en parís he estado aquí ya unas cuantas veces y bueno creo que es visita obligatoria a la torre eiffel aunque tengo que decir que de noche gana mucho pero bueno los más reales del canal los que estabais aquí desde el principio recordaréis mis primeros vídeos yendo a competiciones de jiu jitsu como fotógrafo y este es uno de esos vídeos después de cinco o seis años de parón he vuelto a entrenar jiu jitsu me vuelto a entrenar estoy volviendo a generar contenido en instagram tengo otra cuenta que fue con la que empecé todo el tema de la fotografía y el jiu jitsu y tal y ahora la estoy reactivando un poco digo de estar en parís es porque me han llamado para un evento que va a ser el sábado o sea mañana quieren que sea uno de los fotógrafos intentaremos grabar con el dron también aunque está muy nuevo para este tipo de eventos pero sería la leche poder introducir el mundo del fpv en estos eventos es un evento que se llama adxc que si no me equivoco es a wudhabi extreme challenge o algo así y va a haber atletas de muy alto nivel no sé creo que va a estar bastante guay sobre todo si podemos borrar el dron pero bueno voy a darme una vueltecilla por la ciudad quiero ir a ver notre dame que no la he visto desde el incendio la vi hace unos cuantos años yo creo que estará más o menos igual pero bueno quiero pasarme por allí y esta tarde hay entreno así que vamos a poner ya estoy de nuevo aquí en el instituto de judo turisteo finalizado hasta la verdad es que me ha gustado era una vueltecilla en bicicleta también no he ido en plan grabando cosas ni nada simplemente disfrutando de la ciudad paseando un poco en bici también y me ha gustado bastante ahora a partirnos la madre a 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 y a y a a a a a Gracias por ver el video. 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 Don't run from me, boy. Don't run from me, boy. La cámara no va a captar una mierda y que se va a ver fatal. Pero esta es mi área de trabajo. Tengo un drone de backup, otro drone de backup y aquí el titular. Y a veces incluso sabiendo de Jiu Jitsu te pueden parecer aburridas, entonces es difícil cómo llegar a más público. El sistema que tienen aquí me parece bastante interesante porque son 3 minutos, no hay puntuación, es finalizar. Van a finalizar y si no finalizan creo que lo deciden los árbitros quién gana. Entonces creo que va a ser más dinámico y la gente va a ir más a matar de lo que iría normalmente. O sea, a veces en el Jiu Jitsu profesional quien hace dos puntos o una ventaja y ya no arriesga nada y se asegura la victoria. O sea, es legítimo, pero bueno, a nivel visual pues tampoco es muy interesante. Esto en dos horas va a estar repleto de gente y de gritos y tal. Siempre llevo unos tapones porque yo soy bastante sensible al ruido fuerte y al barullo y tal. Como vamos a estar hablando entre nosotros, tengo los auriculares que me mitigarán algo también el ruido, me imagino. Yo he venido aquí como operador de cámara, no como piloto de drone. Lo de piloto de drone lo voy a hacer gratis porque quiero vendérselo a más eventos como este, a este mismo evento en el futuro también. Porque estoy seguro de que no son conscientes de lo que se puede hacer con un drone FPV y todas las posibilidades que ofrece. Entonces, bueno, voy a intentar hacer un buen curro y nada, no acercarme mucho a la gente, no me meteré dentro de la jaula. Venimos con editores también, que eso está muy guay, porque cada pelea o cada dos peleas creo, le damos la tarjeta y ellos ya están currando a tope para sacar el contenido lo antes posible. Y no sé, tenemos un grupito de profesionales bastante guay. Soy el único, bueno no, somos tres españoles, un operador de cámara, un editor y yo. El resto son todo de UK, casi todos, hablamos en inglés. Es un grupito bastante guay. Nada, pintaba bastante guay. Lo único, la iluminación cambia un montón y no sé, espero setear bien la GoPro. Porque en la rueda de prensa me pasó que me puse a volar y justo cuando empecé a volar apagaron todas las luces. Solo estaba esto iluminado y poco más y no se vio una mierda. Obviamente no me meteré en la jaula para volar cuando estén peleando ni nada. Simplemente haré planos de curso. Bueno, empieza la música. Vamos a comer y nos vemos ahora en un rato. Momento de hacer la volación. Ya de por sí hay bastante tensión al volar cerca de gente, ¿no? Porque es un escenario muy complicado, hay gente por todas partes, izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero es que encima cuando estoy volando en las peleas no se escucha ni un alma. O sea, todo el mundo está callado y solo se escucha al dron zumbando. Y eso me hace que me ponga más nervioso todavía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Evento finalizado, como podéis ver aquí ya están desmontando el octógono, voy a despedir aquí el vídeo, espero que os haya gustado chicos, dejadme en los comentarios que os ha parecido este formato y nada, nos vemos en el próximo vídeo y quiero que sepas que si has llegado hasta aquí, ¡te amo!